Me estoy acercando acá, hay cuatro policías descansando, cuando en la esquina están robando todo el tiempo, este es el parque Lezama, ahí tenés, están tomando mate, buen día, ¿a ustedes se les paga para estar tomando mate? ¿Están en su tiempo descansando? Ah, sí, bueno, muy bien, voy a averiguar, ¿sabes? No te tape, ¿conce? Bueno, ¿usted? Cristian, ¿cuánto? ¿Qué cargo tiene? Oficial primero, muy bien, señor. ¿Se siente bien, señora? No, ¿sabe qué? Me molesta, no necesito el examen, porque acá yo vengo de trabajar a las seis de la mañana, todos los días están robando, y no puede ser que una falta de respeto que ustedes estén descansando, comiendo facturita, cuando yo con mi impuesto le estoy pagando a ustedes el sueldo. Así que esto, vamos a pasar en toda la red pública, y ahora yo casi voy a pasar al canal de televisión. Una falta de respeto total. ¿Ustedes qué se creen? ¿Que están de vacaciones? ¿Por qué no se van a su casa si no tienen ganas de laburar? ¿A ustedes les parece? Hace un rato que bajo el colectivo y casi me roban, y ustedes acá todos tomando mate. ¿Qué bien, no? Para eso se les paga. Ay, ¿cómo van a saber? ¿Cómo van a saber si ustedes están tomando mate acá? ¿Eh? Yo ya llamé al 911, ya me solucionaron. ¿Eh? Pero ustedes... No, a mí no me digan que me calmen. ¿Eh? A mí no me digan que me calmen. Me molesta que ustedes son unas lacras, ¿sabéis? Dejan mal a la policía, porque mi marido es policía y labura, no como ustedes manga de lacras. Esto va a salir en todos los medios.